Oigan, pues aquí en este bonito pueblo llamado San Calixto hay un pequeño zoológico, bueno no un pequeño zoológico, bastante bastante grande, se llama Family Zoo y es uno de los atractivos que tiene este lugar, lo increíble es que este zoológico está en medio de la nada, o sea literalmente estamos rodeados por montañas por todos lados y los animales que hay aquí son completamente increíbles porque son animales no solamente de Quebec, sino que son de todos los rincones del mundo y obviamente ver leones con la nieve, creo que va a ser algo muy increíble, así que vamos a recorrer Family Zoo, pues a ver que animales y ver si puedo tocar una buena foto de un león, porque imagínense una foto de un león con nieve, que cool, vamos a ver Oigan, creo que esa cabra tiene un crush on you, esa cabra te está siguiendo por todos lados, señora cabra tiene algo que decir para nuestros hermanos de Latinoamérica ¡Ah, miren! Aquí hay una parte de la granja, pero está cerrada, ¿ya vieron? ¡Qué bonito está! ¡Hola cabra! ¿Cómo estás? ¡Meh! ¡Ay wey! Se ve bastante creepy eso ¡Mira, ya vieron al fondo! ¡Hay una bebé cabra! ¿A poco? ¡Sí! ¡Ya la vi! Y hay una alpaca también, ¿ya vieron? Están las alpacas allá ¡Wow, qué chido está! ¡Wow! Están enormes estos, ¿eh? Oigan, esa alpaca está súper chida, ¿ya vieron? ¡Hola! ¡Hola alpacas! Últimamente nos ha tocado ver muchas alpacas, como que las alpacas nos siguen a nosotros Aquí dice que muerde este animal que está aquí adentro, es un ñu, pero no se ve, está como muy metido por allá Acá hay más cabras y venaditos por todos lados y les digo, esto apenas el recorrido está comenzando Este es uno de esos animales de los que muerden y acá están, miren, el ñu y dice aguas porque muerdo Ahí está, miren, iban, acércate, a ver si es cierto que muerde Cuidado con tus deditos, literal Está súper chido Danle like, suscríbanse y darle a la campanita o si no se les comerá la abeja que se fue por allá Este lugar se llama Family Zoo, está a, ¿qué será? Como una hora de la ciudad de Montreal, en la localidad de San Calixto Algo muy interesante es que, por ejemplo, estos animales que están aquí, son animales que están enfermitos y que llegaron aquí de una u otra manera Y ahorita están en cuarentena, son muchos venados, Lucas, este lugar está lleno de venados aquí por todos lados Y pues los ponen, ay Dios mío, los ponen en cuarentena para que poco a poco puedan ir curándose y regresarlos a su hábitat Y pues los que ya no puedan porque son muy viejitos o algo así, pues ya se quedan aquí a vivir Una vida bastante tranquila y una vida bastante bonita Y esto es una cosa bastante cool para que vean que los animales que son de lugares, pues cálidos, se encuentran en hábitats especiales Como estos magníficos animales llamados flamingos rosas y están aquí metidos Miren nada más qué hermosura ¿Cómo hacen eso? Yo no puedo hacer eso Wow, están súper, súper bonitos Y están completamente en calefacción, completamente adecuados a estar en su hábitat natural Pues aquí está la sección de quemia del capibara Capibara, 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 capibara Capibara, 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 capibara Capi... Capibara, capibara Capibara, 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 capibara Capibara, 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 capibara Ok chicos, enséñenme ese bonito capibara Oigan, está increíble que es una pequeña puerta Oh my God El olor está buenísimo ¿Quién sabe qué sean esos bichos? Todo muerde aquí, miren Estas sí son gacelas, ¿no? No te voy a comer en mi cámara Allí vi un chango pasar por ahí Todo muerde aquí, dice todo muerde Es que la verdad la cercanía que tienes aquí con los animales Está súper chido esto, es un mono Un mono algo Hola mono, está comiendo, miren Es un mono capuchino Aquí está el Capibara, 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 capibara Ahí está el capibara Ahí está el bebé capibara No, pero no es un bebé, es un capibara adulto Señor capibara, ¿por qué usted es tan amistoso y popular últimamente? Todo es gracias a TikTok Vamos a seguir viendo acá Oigan, miren esto, nunca había visto esto No sé ni siquiera que sea Es como una avestruz pequeña y albina Vean esos ojos Uy, uy, uy Oh, miren qué hermosos Son canguros, sí, están súper bonitos Hola canguro Son un montón de canguros ¿Qué son los maras? Mara de la Patagonia Estos son argentinos Son como, ¿qué será? Oh, este es un camello Y acá tenemos los canguros Muchos canguros rojos Y del otro lado habían canguros de otro tipo de canguros Oigan, ¿estás feliz de haber encontrado este lugar? Sí Está súper chido, ¿no? Este lugar empezó como una granja A la cual trajeron dos pequeños ciervos que estaban enfermos Y poco a poco se ha ido convirtiendo en el refugio de animales que es hoy día Todos los animales que están aquí, pues los ha traído gente Y los han rescatado de otros sitios Entonces está, les digo otra vez, está increíble lo que están haciendo aquí Y hay animales de todos los rincones del mundo No sé cómo llegan, pero lo voy a investigar Esta es una vaca canadiense Que se llama el coronel Miren nada más Qué hermoso animal Yo no sé si sean nativos a estas vacas de aquí Si ustedes lo saben, pónganmelo en los comentarios O sean como alguna cruza de alguna No sé si haya vaca ¿Había habido vacas? Perdón, no sé si había habido vacas en América antes de la Trajeron a los españoles Ese es un tema que desconozco Así que si tú lo sabes, pónganmelo aquí ¿Usted qué opina, vaca? Está súper cool que puedas ver camellos en la nieve Es algo que nunca me había imaginado siquiera pensar que iban Están enormes, por cierto Nunca me había imaginado siquiera pensar que podía llegarlos a ver Pero están súper, súper grandes Ya habíamos visto camellos en el zoológico de Granby Y algún zoológico de México Pero estos están muchísimo más grandes Están increíbles Y qué increíbles poderlos ver en la nieve Wow, qué experiencia, amigos Tienen una parte dedicada a África Que es esta que está aquí Y pues ahorita vamos a ver Bueno, no solo es África Porque tienen wallabies Tienen varios animales porcospines Bueno, eso es africano Y tienen de varias partes del mundo Pero la decoración es africana Vamos a ver cómo están Pensé que podías entrar Porque hay como una puerta Pero creo que no Es increíble todas las actividades que puedes hacer en este país De veras O sea, hay tantas cosas por hacer Esto está súper, súper cool, amigos Aquí tenemos una tortuga La maestra de Kung Fu Panda ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No se ve No se ve, no se ve, no se ve Creo que no está Creo que hoy no vino Vean este brother Este es un lémur de Malagascar De ahí vino Honestamente es un animal Que nunca me pensé encontrar En medio de las montañas canadienses Vean este brother Qué chido está Estoy a 30 centímetros de él 30 centímetros de él Y allá adentro hay otro Aquí tenemos al Rey Julian Ahí está Quiero mover el bote Quiero mover el bote Me gusta Qué feo eres No, por qué feo Está muy chido Bueno, sí Este es el Rey Julian Me pregunto si sabrá mover el bote ¿Es que sepa mover el bote? Oye mía Esto que nos ha dejado este lugar Ha sido unos increíbles Flocones de nieve Por todos lados Miren, están súper, súper bonitos Y está lleno de flocones De copos de nieve ¡No! ¡Frío, no! ¡Camina, camina! ¡No tengas frío! ¡Mira, mira, mira! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Voltea hacia allá! ¡Voltea! ¡Para! 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 Miren nada más Los copos de nieve Que tiene esta niña en la cabeza Está llena de copos de nieve ¡I'm sorry! ¡Go! Vamos a entrar a ver la parte que dice ¡Africo! ¡Afric! ¿Cómo se dice en Fonseyan? ¡Afric! 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 ¡Oh, la, la, monsieur! Vamos a entrar ¡Oh, huele bien sabroso, eh! Huele bien sabroso Dice ¿Animales en cuarentena también? ¡Ah, miren! Aquí están las cebras Aquí están Huele sabrosón, eh ¿Qué más hay por acá? Acá no hay nada Es como una vaca, ¿ya viste? Sí, está súper chida ¡Ay, mira! ¡Qué loco! Es un hadax Sí, estoy hablando de ti ¡Ah, acá hay más! ¡Mira! Este es el de la canción ¿Cuál te quiere comer? ¡Ah, es un avestruz! Acá está ¡Wow! Nunca había estado tan cerca de un avestruz ¡Hola! Oye, pero ya vieron el hoyo que ya hicieron acá ¿Y ahora a qué parte del mapa vamos? Ian es el encargado del mapa Vamos a ir con los... Acabo de ver algo Vamos a ir con los... ¡Castores! Ok, let's go ¿Y tú qué opinas de este zoológico? Yo opino que está muy bonito Ah, yo también Vamos a seguirlo viendo Este es el de la canción de Según Quién A él sí le pusieron los cuernos No puede ni caminar ¡Chale! Vamos a ver qué más hay Ian, don't go ¡Oh, my God! ¡Look at that! ¡Oh, my God! ¡Es un monstruo! No entiendo nada ¡Es un monstruo! ¡Está enorme! Este es un águila Real ¡Qué grande está! Y se supone que hay un águila calva ¿O es un águila calva la que está? Pero no está blanca ¡Qué hermosa está! Con su permiso se las voy a enseñar Más de cerca Porque este animal está impresionante Digan, esa águila Si te atontas Hasta a ti te lleva Está súper Imagínate Yo le pego en su cabeza En el verano aquí Ha de ser increíble Porque todos los animales Muchos de los animales Van a estar acá afuera Como los que acabamos de ver Ahí en la parte de África Y honestamente Toda esta área De San Calixto Está lleno de animales O sea, no es necesario Venir Y al zoológico Con que manejes Un poquito en la tarde Seguramente vas a ver Muchos venados Puedes ver alces Puedes saber muchas cosas Eso sería padre ver No sé si tengan alces Deberían Alces y osos Suena como algo muy canadiense De un zoológico canadiense Oigan, no me dejen ¿Por qué siempre me dejan Hasta atrás? Yo no puedo caminar rápido El coyote ¿Dónde está el coyote? La de Cruz Treviño Martínez De la Garza Ah, ya lo vi Están súper chidos Wow Lo que siempre hemos perseguido Por todos lados Hoy lo vamos a ver Mucho más de cerca Aquí parece ser Que ya empieza La parte de animales De Quebec Está revuelto O sea, realmente No es como que sea Una sección específica Para los animales Wow Los coyotes Por fin nos vamos a ver De cerca Miren, ahí están Los coyotes Qué hermosos están Wow Hoy les digo Que este lugar Se está convirtiendo En uno de mis lugares favoritos Está hermoso Este lugar Y esos coyotes Están súper bonitos Wow Se los tengo que enseñar Más de cerca Chale Ya se me perdió mi familia Por andarle tomando foto A los coyotes Me imagino que van a andar Por acá Pero quién sabe Dónde estén Pero normalmente Eso pasa cuando estamos grabando Ellos andan en su rollo Yo en el mío Pero pues la idea De hacer estos videos Al final Es venir a conocer Estos lugares Tan increíbles Que hay Y podérselos Enseñar a ustedes Porque Y disfrutarlos Sobre todo en familia Porque eso es el punto De hacer estos videos Que los niños disfrutan Conozcan Y no sé si escucharon Quién sabe qué hará Pero sonaba Increíble Increíble Vamos a seguir viendo Porque esto está Muy muy padre Miren aquí hay un cerdo Pero no es un cerdo Es un tapir Y los tapires Son de Sudamérica De Centroamérica Y aquí hay uno Súper cerca Estos dientes Están súper locos Súper Súper locos Está increíble La cercanía Que tienes con los animales Estamos a dos metros De esto Me puedo acercar mucho más Pero como les dije Ya se me perdió mi familia Así que Vamos a Seguirlos buscando Dice mi esposa Que aquí no iba a estar nevando Y no solo está nevando No solo está nevando Sino que es una de las nevadas Más bonitas Que he visto en toda mi vida Y los patos Traen su fiesta Aparte Vean estos brothers Traen su party Vean esto el pavo Estamos lo cerca que estamos Wow Qué hermosos colores tienen Y acá están los gansos Como los de los cuentos De mamá gansa Qué bonito Qué bonito está todo esto Qué bonito La verdad vengan Vengan a este lugar Está muy bonito Muy recomendable Y a una hora De Montreal Este brother Que está aquí Tiene un copo de nieve En la nariz Le tomé una foto Espero Bueno aquí se las dejo Pero qué hermoso Se veía Tiene su copo de nieve En la nariz Y está súper súper cool Eso Qué hermosa nevada Está cayendo Y de verdad Muy bonita Oye pues sí El capibar Los lobos Ahí están Los lobos Los lobos Los lobos Los lobos Hay lobos Oigan los lobos Son mis animales favoritos De todo el mundo Y estos están A escasos dos metros De hecho Este verano Tengo planeado Ir a jugar con lobos Porque es una de las actividades Que puedes hacer En la parte de la Cod Norte Estos son Lobos canadienses Se llaman Sara Y Samira ¡Sara! Nada más ¡Auuu! ¡Samira! Oh está comiendo ¿Viste? Está comiendo carne Y allá atrás Hay otro ¡Wow! Qué chido Está esto Ve ese hermoso animal Vean Oigan Y estos brothers De verdad que Los zorritos También son Unos de mis animales Favoritos Son súper bonitos Estos son rojo fuego Van cambiando de color Durante Las temporadas Siendo el otoño Y el invierno Cuando son mucho más brillantes Y cuando sus colores Son espectaculares Amigos Y es que También son unos animales Súper 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 Bonitos A lo mejor Me gustan más los lobos Pero los zorritos Son impresionantemente bellos También Creo que fue Una visita perfecta A este lugar Con esta nieve Que está cayendo Poder tomar las fotos Que estoy tomando Los videos que estoy tomando Con la nevada Ver copos de nieve En la punta De los animales Ha sido Creo que una experiencia De verdad De las más bonitas Que he tenido Desde que me mudé A este país Creo que este lugar Voy a visitarlo Muy seguido Y conforme más Vamos conociendo Los lugares Que tiene este país Más nos va sorprendiendo Es que Es increíble Vean lo cerca Que podemos estar De ellos Vean Esta chulada De animal Amigos Este es un águila Real Vean esto Estamos Súper cerca Y esto es lo increíble Que tiene este lugar Es la cercanía Que tienes Con los animales Que increíble Le tengo que tomar una foto Esta es la parte De los reptiles No es algo Que particularmente Me atraiga mucho Pero pues vamos a entrar A ver Aquí están Todas las culebras Y todo lo que hay Por acá Por ahí hay un Déjenme cerrar la puerta Porque no me cerré bien Y se mete el frío No queremos eso Porque pobres reptiles Aquí hay Unos bonitos Esta es una pitón De Birmania Ahí lo pueden ver Que bonito está Miren esa boa Que bonita Esta También le voy a tomar Una foto Que bonito Estás brother Que bonito Estás Oigan pues ya vamos Ya vamos directamente Yo creo que ya A ver el rey De la selva Porque quiere una foto De esos leones Completamente Con la nieve Cayéndoles Este lugar Está bastante cool También Quien sabe Que tanto bicho Hay aquí Ahí suena Es un quincayu Lo que sea Que sea eso Y aquí Está la salida Ya realmente Este lugar Hay que como Venirle a dedicar Un poco más de tiempo Pero hoy no va a ser ese día Porque todavía Ya van a cerrar Y quiero ver A los leones Pero además de verle A los leones Hay un oso Que ya lo vi de lejos Miren aquí los morciélagos También que chidos están Pero no Hoy no Otro día venimos Con más calmita Y con una lamparita Así que Se acabó El reptilario Y volvamos A la nieve Oigan Algo Muy Muy curioso Es que Aquí en San Calixto Fue la primera vez De esta temporada Obviamente Que venimos a ver la nieve Porque no había caído nieve En Montreal A principios de diciembre Y vimos una nevada increíble Y ahorita Se supone que no iba a estar nevando aquí Y la nevada que está cayendo Se los prometo Sin ánimo de exagerar Ni nada Creo que es una de las más bonitas Que he visto Unos flocones Ahorita los tengo aquí En mi dedo Vean No sé si lo puedan ver Pero ahí está El copo de nieve Perfecto Súper formados Es la primera vez Que los veo tan grande Y es la primera vez Que veo una nevada Tan bonita Y como siempre En Canadá Cuando dices Pues ya que más me va Que más voy a ver Te sorprende Con esto Y aquí está Balú Y Teddy Dos osos grizzlies Que están Hasta El fondo Y ya están despiertos Pero afortunadamente Mi bella asistente Me va a agarrar aquí Mire Bella asistente Toma la cámara con cuidado Y traemos cañón El día de hoy ¿Dónde están? No los veo Están por allá Ya los vi Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ay 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 El oso Me come El oso Están escondidos Entre los árboles Entonces no los puedo Como grabar bien Ahorita Ahorita Los agarramos Pero están hasta allá Están comiendo Están entre los árboles Ahí vienen Esos monstruos Esos monstruos Están peleando Es que ahí donde están Está la comida Oigan Ya se va a acabar la batería Y vean Lo cerca Que estamos De los lobos grises Que realmente Ahorita son blancos Estamos Ah Escasos Wow ¿Eso es silver? Brother Si me pudiera meter Y sacarte Yo lo haría Créeme Lo haría contigo Por eso dije Si pudiera Vean nada más Esto Esto es lo más cerca Que he estado de un lobo Y quiero acariciarlo Y llevarlo Conmigo de paseo Wow Wow hermano Estás hermoso No Perdón Solo quería que me miraras Qué hermoso estás amigo Y vean esto Son unas lechuzas Increíbles Y saben Que es lo peor del caso Que ya se me acabó La batería De la otra cámara Y no puedo Grabarlas Que diga No puedo grabarlas De cerca Porque me queda Para león Ahí están Los búhos Árticos Oh my god ¿Sabes que tenemos que regresar? Ay no ¿Por qué ya se me acabó la batería? Estas son las cosas que me descomponen Estas son las cosas que me descomponen Estoy aquí Junto a uno de los Mis animales Están mis animales favoritos En un solo lugar Búhos árticos Búhos Lobos Y yo Sin batería En la otra cámara Tengo que regresar a este lugar A hacer videos Más de cerca Este brother Los hemos visto Afuera Los hemos visto En la naturaleza Únicamente hay 27 mil De estos afuera Es una lástima Porque es uno de los animales Más hermosos Que hay Es increíble Increíble Aquí Otro coyotín Vamos a ver Si podemos sacar Una buena foto Ahí lo tienen Al brother Está súper Snopezco Este brother Se cree Snoopy Se acabó la batería Bien Viene el carrito A sacarnos de aquí I know we have to go Goodbye Ok Ya nos corrieron Pero Lo bueno es que Pues todavía no nos tenemos que salir Todavía queda Podemos avanzar un poco más Y ver hacia donde llegamos A esta Ha sido una visita increíble A este lugar Vamos a regresar Es uno de los Zoológicos Santuarios Más cercanos Que hemos podido ver Y aquí están Los tigres Porque ya los vi Que me están enseñando A los tigres de Bengala Y a los leones Están muy cerca Wow Ahí están los leones Vamos a verlos Ya se me acabó la pila No voy a poder tomar la foto Que quería Pero será en otra ocasión Aquí están Tarzán y Jen Pero no las vamos a ver Porque ya van a cerrar Y tenemos que llegar a los leones Y vean el lince Está el lince Súper bonito Yo quisiera tener uno Pero no me dejas Creo que este ha sido Uno de los viajes Más bonitos Que hemos tenido Y una de las experiencias Que no esperábamos nada Y está súper cool Y todavía falta Lo más chido que ver Eso más ¿Quieres decir algo a la cámara? Vénganse preparados Para caminar mucho Esta es mi cara Cuando veo un lobo Pero posando Necesito más baterías ¿Por qué no me traje más baterías? ¿Por qué no me traje mi mochila? Vean esto Está posando Está posando Ahí No Me los quiero Comer Wow Besos dientes Y vean este otro brother Están viendo con ojos de amor Y no de los buenos Hola hermano Eres El animal más hermoso Que hay en este mundo Ya me abandonaron Ahora sí Literal Pero bueno Esto realmente Por lo que venimos Es porque sabíamos Que había leones Aquí en este lugar No sabíamos Qué tanto leones había O si estaban A la interferie O si estaban tapados Pero mi sueño era Era que estuvieran afuera Y parece que mi sueño Se cumplió De hecho Ahí están viendo Los tigres de Bengala Los tigres pues son Realmente son desde De climas De este tipo Son de Siberia De Asia De toda esa parte de allá Pero los leones No estoy tan seguro Pues son de África Entonces no sé Qué tanto Se aclimaten A este clima Vean este brother Ya me vio Increíble Están imponentes Amigos Imponentes Estos animales Son Espectaculares Espectaculares No hay otra palabra Para definirlos Más que esa Espectaculares Oigan No les voy a mentir Pero esto Que está aquí Al lado de mí Mientras yo tomo Videos de los otros tigres De acá Siente bastante Intimidante Y es que estás A una distancia Súper cerca De los tigres Que Pasan junto a ti Y sientes casi su aliento Estás a metro y medio de ellos Entonces Es una sensación Agridulce Todavía allá Adentro Ahí es donde puedes verlos Más cerca todavía No me quiero ir Está increíble este lugar Está increíble este lugar Amigos Allí vamos a los leones Estos son La parte por la que venimos Realmente a este lugar Es por los leones Ya cerraron este lugar Y nos tenemos que ir Lo bonito es que Los leones aquí Están todos acompañados De Están en pareja Están León con león Leona con leona Amigos Están impresionantes Estos brothers Son grandísimos Wow Qué hermosos están Qué hermosos eres amigos Bueno amigos Pues espero que hayan Disfrutado tanto Como yo Haber hecho este video Y si te gustó Dale su buen like Espero que hayan Conocido un lugar nuevo En el cual puedan venir Y disfrutar De la cercanía De estos animales Acuérdense que los zoológicos Tienen un propósito Que es la conservación De los animales Sobre todo Estos animales tan hermosos Que están En peligro De extinción Entonces Apoyar a los zoológicos Es apoyar A estos animales Y vean nada más Qué chulada amigos Qué chulada San Calixto El Family Zoo Es un lugar al que tienen que venir Si están cerca De Montreal Les mando besitos Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!